Voy a comentar algo más sobre las tumbas de gigantes, las tumbas de demonios, las tumbas de dinosaurios y las tumbas de mujeres. Hay mujeres dentro de tumbas, pero mujeres, curiosamente, que es el golpe fuerte, porque claro, es muy fuerte, que sí son mujeres, pero son venidas del futuro, madres de los gigantes, los nefelines, esposas de los padres, los demonios materializados, ángeles de la oscuridad, transferidas del futuro al pasado, al tiempo de Noé, transferidas por estos mismos ángeles demoníacos que tienen puertas interdimensionales y métodos para transferirse a lavar el tiempo, porque para ellos lavar el tiempo no es un problema, ninguno, porque algún día la humanidad, todos, pronto, además, tendremos la posibilidad de hacer viajes turísticos al pasado o al futuro. Será una cosa normal. En ninguna parte en la Edad Media, por ejemplo, en ninguna parte del mundo, hubiera pensado a alguien tan siquiera que el hombre se pasaría por la luna. Ni en sueños. Y lo hoy es normal. Es un viaje más de lo que usted se imagina a la luna. O a Marte. Normal. Algún día seremos, seremos. Está, a mí hay un listado antiguo para personas que han pagado un pasaje de viaje turístico a la luna. Será normal. O un teléfono móvil, hablar a una persona de miles de kilómetros, un amigo, un pariente, o un teléfono móvil al momento. Hoy es normal. Los viajes al pasado o al futuro, o sea, es normal. Ya está en proceso, muy avanzado. Porque, por ejemplo, el experimento de Filadelfia fue un rasgo grande de viajes al futuro y al pasado, desintegración de cualquier objeto o persona y transferida de un sitio a otro. No es ninguna cosa rara. Pero voy a contar las tumbas de los gigantes. Los gigantes se metieron en tumbas. O sea, no los crecían y crecían. O sea, que eso no hay un límite de su crecimiento. Y entonces, en el club de Noé vino por culpa de los gigantes. Porque habían hecho un destrozo en toda la Tierra. Añadido a los dinosaurios. Millones. Usted imagina la Tierra llena de dinosaurios por todos los continentes, de las islas, por todas partes. Y de gigantes era lo mismo. Eras monstruos. Pero es que crecían y crecían. Y contra más crecían, más tenían que comer. Y ya se comían entre ellos mismos, porque la vegetación, los árboles habían exterminado completo. Dice que la Tierra estaba destruida. Dice David, en la Génesis, capítulo 6, estaba todo destruido. Usted imagínese, que he dicho un ejemplo muy breve. Un dinosaurio medio gigantesco, crecían y crecían y crecían. No tenían un límite, como los gigantes. Se podía comer un bosque en solo, de unos 2 o 3 mil metros cuadrados, en un mes. Porque, claro, tenían que comer todos los días para sustentarse 4 o 5 mil kilos de vegetal o más. Imagínense lo que duraba un mes. Un bosque. Nada, nada. Se lo comería rápidamente y luego no había uno, había varios. No quedaba ni hierba. Entonces, el diluvio vino por culpa de ellos. Entonces, estas personas, estos monstruos, para que el diluvio no los salgan, los metieron en rocas. Y ahí están todavía. Algunos posiblemente lo han sacado. Esto va a dar que hablar. Que cuando estas cosas se tocan, ni mención de ellas. Ni mención. Está prohibido a los medios de comunicación tocar el tema gigante. No lo tocan en ninguna televisión del mundo. ¿No le parece raro? ¿No le parece raro que en ninguna televisión del mundo toque el tema de los nefelines, los gigantes? Cuando los gigantes, por culpa de la gente, viene el diluvio. No es, señores. Pero ellos, la UNESCO no creen en diluvio, no es. Ni en la Biblia, ni en el Jesucristo, ni en Jehová Dios, ni en nada, nada, nada. En la evolución, no es lo mismo. Y este Papa dice lo mismo, ¿no? Y mucha gente pues enseña. La evolución es como alguna regla para usar estudios y conseguir un futuro. Tienes que creer en la evolución. Porque si tú vas en cualquier trabajo y dices, no, no, perdone, yo no creo en que seamos descendientes de monos y de monstruos. Y si ustedes piensan que son descendientes de monos, sus razones tendrán. Yo no, yo te extiendo de una orden de Dios, una creación de Dios. En ese momento ya despiden de trabajo. Parece de risa, pero es verdad. Por eso mucha gente se atiende a declarar que la creación es un orden de Dios, una creación de Dios, como los demás animales, aves y peces. El diluvio lo metió dentro de rocas. Y están todavía allí. Es posible, digo, que hayan sacado algunos, pero nunca lo dirían. Los medios prohibidos. Nada, nada. Es que cierran la cadena que diga algo de los gigantes o de los nefelinos o de los... Nada. Y la UNESCO es menos todavía. La UNESCO se forra con subvenciones multimillonarias. O sea, ese negocio mientras diga que el hombre mono y millones de años de evoluciones y los dinosaurios millones de años destruidos por un meteorito. Entonces, mientras cuenten bolas de semana, cobran. En el momento que la UNESCO diga, no, señores, no hemos equivocado. Lo que viene, lo que hay en la tierra es la creación de Dios. Nada de evolución. Automáticamente ya se le quita su poder y sus subvenciones. Como las religiones, lo mismo. Lo mismo. Es decir que, por ejemplo, en ese país asiático, está persiguiendo brutalmente y exterminando a religiosos. Pero se parece que la única religión que se congratula con ese gobierno comunista y que es un torturador, exterminador, bueno, pues esa es la Iglesia Católica del Vaticano. Hasta le admira a ese gobierno y dice, y está exterminando gente a montones, quitando los órganos, torturándolos, encerrándolos en campos de exterminio, peor que Hitler. ¿No le parece extraño, no? Que la religión más rica del mundo, que tiene toneladas y cientos toneladas de oro en el Vaticano, sea la que se congratula con un exterminador de creyentes. Entonces, voy a sacar gigantes dentro de rocas. Voy a contar un ejemplo bíblico. Hay muchos, muchos. De cómo, por ejemplo, estar en rocas, pero es un detalle que la gente no cae. Pues la gente no lo ha enseñado de verdad ninguna, nada. Todo mentira. No caen, no pueden caer. Pero yo le voy a hacer un ejemplo para que miren en sus propias escrituras. Todo el mundo tendrá una Biblia, aunque no la he leído nunca, pero tendrá una Biblia en su casa. Miren el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 25, en adelante, ¿no? Bueno, es un relato interesante, muy interesante por lo que transcribe en ese relato. Es algo que hace pensar mucho. La gente que no entiende, bueno, pues la gente, incluso muchos, este Papa, no, este Papa, dice que tú eres un fracasado, murió, ya está, eso, ni milagros ni nada. O sea, así, con un desprecio absoluto a lo sagrado. Bueno, pues Jesucristo iba con los apóstoles predicando gratuitamente, naturalmente. No llevaba toneladas de oro, ni ninguna escolta, ni coches de lujo, ni palacios, no, no. Jesucristo una vez dijo esta frase, las zorras tienen cuevas y las sabes dónde posarse. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. El hombre que más poderosa es la Tierra, el Mara, el Hijo de Dios, podía tener fortuna. Hasta Satanás le ofreció grandes fortunas, trillones de dólares, si le servía. Lucas capítulo 4, versículo 5 al 8, léanlo. Y dijo que no. Porque Satanás dijo que yo le doy a los reyes, a los que me sirven, a los poderosos, dinero y poder. Yo soy el que los doy. Lo dijo. ¿A qué eso no lo enseña la iglesia? Nunca, ni en ninguna parte. Y luego dijo que sea Jehová tu Dios, que es del reyador. A él solo rendir servicio regalado, no a la creación, al Criador. Y entonces Satanás le dijo, pues ahora te mataré. Bueno, pues entró en la Tierra de los gadarenos, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 8, 25 en adelante. Dice que allí había dos endemoniados. O sea, dos personas que, como hay mucha gente por ahí, claro, la medicina tampoco reconoce el demonismo. No es que tiene una perturbancia cerebral, un choque, tal, o sea, te inventan un palabrerío para decir, no, que le dan ataques y tal, y se oye en voces raras y grita y echa espuma por la boca, no, porque tiene una enfermedad de catalepsia. O sea, sueltan la bola que se le ocurre en ese momento. Pero la Biblia dice que son endemoniados, que gritan, se revolgan en el suelo, lanzan espumarajos y gritan e insultan y tal, con una voz extraña, ronca y tal. Son demonios. Entonces, habían dos endemoniados. En la Tierra de los gadarenos se llaman. Y entonces Jesucristo, cuando se adecua a esa Tierra, a predicar, gratuitamente, andando, sin pedir y sacar dinero a nadie, está prohibido en la sagittura cobrar un céntimo por los religiosos, no hacer negocio. Pregunta la Iglesia Católica, trillones de dólares y empresas armamentistas, inmobiliarias, bueno, la fortuna más grande del planeta la tiene. No por tanto son ahora, son comunistas. Y mañana aterista y al otro satanista, ¿qué más da? A cobrar. Bueno, pues, a entrar a la Tierra de los gadarenos, dice que allí vieron dos endemoniados. Y entonces los demonios, al ver a Jesucristo, se asustaron. Claro, saben que Jesucristo va por ellos. Y gritaron todos con él. Estaban dentro de la persona, claro, la persona gritaría, los demonios oían varias voces. Dicen, ya vienes, sabemos quién es el Hijo de Dios, ya vienes a destruirnos, todavía no ha llegado el tiempo. Le gritan a Jesucristo, déjanos vivir un poco más. Dicen, ven, ¿cuántos sois? Entonces dijeron, ¡legiones! Una legión de romanos eran mil soldados. Eran dos endemoniados, dos legiones. Entonces, entonces, ¿qué queréis? Dejános entrar en estos fardos. Dejános salir. Pues sabéis que les iba a liberar. Y había una pila de cerdo, dos mil cerdos. Venga, salí. Y luego, le dejaron a los dos y se revocaron un poco en el suelo y se quedaron ya sin esos demonios dentro. Entraron los demonios en la pila de cerdo. Que les da igual a los demonios meterse en un cerdo, meterse en una mujer, meterse en un camello o en un avión o en un coche o en un tren. Se meten, da igual, porque son energía. Esa energía da igual donde se meta. Se meten. Y sigue la energía capaz de mover lo que sea. Bueno, pues, entonces, que lo visto, ordenó a los cerdos, venga, tiráos al cantilado. Vino al cantilado cerca, se tiraron allí y se ahogaron todos los cerdos. O sea, se cargó muy bien a dos mil demonios. Y los endemoniados se quedaron tranquilos, se vistieron ya bien, le dieron las gracias a que lo visto y ya se quedaron normales. Y comieron con él y tal. En fin, la metáfora es que los demonios estaban allí. ¿Por qué? En esa tierra de los carácteres. Lean bien el texto y verá que dice que esos dos endemoniados estaban en tumbas. Pues la gente puede pensar, bueno, desde un cementerio. No, no. Porque hay otros textos en la Sagrada Escritura que dice que los fariseos y mucha gente sin saberlo, andan sobre estas tumbas conmemorativas. ¿Qué son? Otras personas pueden pensar, bueno, son, debe haber tumbas de enterrar y no las han encontrado. No, no. Mucha gente va a lugares arqueológicos que siempre, con astucia, hay una ermita o un monasterio en el medio, o una catedral, una iglesia medieval, siempre, en esos lugares arqueológicos. Siempre, los religiosos al lado de los satánicos. Y entonces la gente va allí al lugar arqueológico por curiosidad, por ver tumbas raras, por ver, y no se da cuenta que allí hay rocas con cuerpos de demonios y de mujeres y de gigantes y de dinosaurios. Allí, en esas rocas gigantescas. No se da cuenta. Ahora, yo he dado, vamos, he dado, vamos, soy el pionero en esta y las demás cosas. Ahora, mucha gente ya ha descubierto esas tumbas ya en todo el mundo. Ve que tienen las tumbas código de barras, que es para que los padres, los demonios, encuentren esos cuerpos, porque piensan que algún día los pueden sacar vivos otra vez y de vuelta, y los dinosaurios igual. Por eso, si no, si hubieran tenido demonios, hubieran... Pero sabía que los dinosaurios, los gigantes, los neflini y ellos, no mueren como estamos en esa humanidad para vivir literalmente, sino son destruidos cuando hacen el mal. Eso sí pueden ser. Y como Jesucristo era perfecto, no tenía por qué morir. Si Adán no hubiera desubierto a Dios, no hubiera muerto. Y hubiera tenido hijos perfectos. La muerte es algo que desaparecerá. Por el sacrificio de Jesucristo ya la muerte se eliminará. Ya no moriremos nunca más. Pero bueno, el detalle es de la... Estaban, dicen, entre tumbas. Porque eran donde tenían los cuerpos materiales esos demonios. Y muchas veces han aparecido esqueletos con cadáveras alargadas. En el Vaticano, en excavaciones, hace unos años, se encontraron excavaciones con cabezas alargadas. Los cranos de baraca, dicen, y están por todo el mundo. No, no, esos son cuerpos de demonios que se ahogaron en el diluvio y los dejaron los cuerpos fuera. La verdad va a ser algo explosivo, muy grande, porque la gente está en estado de ignorancia. No sabe que el mundo ha estado gobernado por demonios. Los demonios están siendo eliminados. Y el único que va a quedar es Satanás, el principiante. Va a ser encerrado mil años, después de mil años le sueltan y va a ser exterminado. O sea, de cárcel, vivo mil años de encerrado en un hoyo gigantesco. Porque ellos no son personas, son espíritu, energía. Y en ese hoyo magnético estar ahí encerrado, vivo. Y ya diré en qué hoyos es, para que lo vayan a ver durante mil años. El mundo está viviendo los últimos días. Y ya este sistema es caduco. Tenía un plazo y ya ha terminado, seis mil años. Como dice aquel hurricdo, y dice la Biblia, que Dios hizo los cielos de la tierra, y la tierra lo hizo en seis días. Pero bueno, un día, la gente piensa, bueno, un día de 24 horas, para Dios es posible. Tiene cientos de millones de ángeles, da igual. Las ángeles no son personas. Pero aún así, dice la Biblia que un día para Jehová, Dios, es como mil años para la persona. Lo dice la Biblia. O sea que han pasado seis mil años, para Dios, seis días. Y el séptimo día es el día de jubileo. Cuando se termine este sistema satánico, sacaré los gigantes dentro de los cargos dinosaurios, el arco de la alianza para que haga justicia, la cueva de Hércules para que se vean en la mesa de Salomón los crímenes de la humanidad, las naves de Salomón, sacaré tantas cosas, tantas cosas, que el mundo estremecerá. Y el imperio satánico se hundirá para siempre. Porque la gente ya se está dando cuenta que el satanismo hay por toda la tierra y cómo ya el auge de los satanistas se hace cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque su fin se acerca. El griterío de los demonios que saben que ya tienen fecha de caducidad, como los productos del supermercado de la basura, que terminan su fecha de caducidad a la basura con ellos. Ellos irán, como dice la Biblia, que en fuego se convertirán, en humo se convertirán todos estos. Salmos 37, versículo 24. Estamos viviendo los últimos días. La liberación de la raza humana se acerca. Y los descubrimientos se revelarán todos. Hasta el último de ellos. Oponga quien se oponga. Ya lo veréis.